Suelo pensar que tu mirada a la vez que me mata me desprovoca Suelo pensar que todo esto es un sueño y lo quiero vivir junto a ti Cada vez que te recuerdo, tú no te acuerdas de mí Solamente quiero ser un trocito más de ti Para que te pueda ver en mi sueño la realidad Buscar un amanecer, desvelarme con tu piel Tú déjame ser, princesa mía, tu guardián de noche, tu guardián de día Y poder complacerte para el reto de tu vida Tú déjame ser, princesa mía, tu guardián de noche, tu guardián de día Y poder complacerte para el resto de tu vida Por más que intento olvidarte no puedo Cada vez que te encuentro... ¡Encuentrame! ¡Encuentrame!